La Feria Nacional de Escritores Amateur arrancó ayer en Ciudad Real y estará presente hasta el domingo en el Antiguo Casino. Un encuentro que reunirá 60 escritores venidos desde distintos puntos geográficos como Ávila o Madrid con el objetivo de divulgar y dar a conocer las obras de autores y artistas que están comenzando. Toda una programación cultural que incluye catering, certamen de poesía y firmas. Y el fin primordial, el fin principal es ese, es que escritores que a día de hoy no viven de esto, ojalá puedan hacerlo en el futuro, pero que no viven de esto, pues tengan un punto de encuentro y sean capaces de, a modo de escaparate, promocionar su trabajo. Les damos las gracias a los más de 60 que han confiado en nosotros para esta primera parada, porque hay que decir que en unas semanas estaremos en Alcalá, después estaremos en Córdoba y no cerramos puertas, seguiremos visitando otras ciudades. Pero hay que dar las gracias tanto a los 60 que han confiado y han venido aquí a esta exposición, como a los 15, 16, 17 que van a estar en Ciudad Real in situ, tanto en la jornada de hoy como la de mañana. Unas jornadas, además, que hemos intentado que sean muy dinámicas. Hoy, además de la inauguración, he amenizado por un catering. Los propios escritores que van a estar aquí para firmar ejemplares a quien quiera pasarse, pues lo vamos a unir con las actividades de mañana. Mañana por la mañana con un concurso de poesía en el que muchos de los centros escolares de Ciudad Real van a venir, van a concursar, van a hacer sus mini poesías y van a poderse, además, llevar una tablet, que no es moco de pavo para ellos. Y ya, en la jornada de la tarde de mañana, vamos a hacer varias presentaciones de libros de algunos de los autores que van a venir.